Bueno, me llamaron el día viernes del Banco de Drogas Oncológicos diciéndome que se había aprobado la compra de la medicación que tenía que pasar a retirarla. Así que ayer fuimos a retirarla, me entregaron cuatro cajas que serían de acá hasta febrero, el día de febrero del tratamiento. Bueno, por un lado, obviamente me imagino la alegría de poder recibir la medicación pero por otro lado, esto no termina acá porque justamente como decís vos tiene solamente para cuatro meses y hay que seguir, digamos, haciendo las gestiones para poder darle la continuidad al tratamiento. Sí, sí, yo ahora ya en estos días tengo que volver a pedir la receta a la doctora para que se realice rápido, que el hospital, yo me hago atender en el Instituto Lanari, que el director del hospital firme las recetas rápidas para poder seguir con los trámites que son las negativas, porque cada pedido de medicación te piden negativas nuevamente de provincias, las negativas municipales y bueno, todos los papeles que requiere para poder entregar. Bueno, pero digamos, haciendo esto y complementándose todo este tramiterío burocrático que están pidiendo desde Nación, ¿hay posibilidades de que el tratamiento se continúe o cómo ves vos la situación? Mira, yo espero que el tratamiento se continúe, que sigan entregando la medicación, ha pasado en otras oportunidades que se corta, que pasa que te la entregan y después vos presentás los papeles y no la recibís en tiempo y forma nuevamente. Claro. Han pasado hasta seis meses y más también que no reciben, o como ha pasado que la han recibido en tiempo y forma. El tema, bueno, es pedir que se vuelva a entregar en tiempo y forma para poder seguir el tratamiento y no cortar porque es peor suponer el tratamiento que en realidad estar sin medicación. Bueno, han conformado un grupo de personas que tienen justamente la misma enfermedad, algunos recibieron, otros no, bueno, ¿cómo está la situación esa? Sí, la recibieron cuatro o cinco pacientes más, la recibí yo y quedan pacientes sin recibir la medicación. Es como que van llamando de a poco a las personas. Es raro el criterio, ¿no?, que se utiliza porque, bueno, por un lado decían que no había, que tenían que comprar, ahora de a poco van otorgando, no se sabe si va a haber continuidad de tratamiento, o sea, por eso te decía, por un lado una alegría, pero por otro lado una incertidumbre. Sí, la verdad que sí, y bueno, y el tema ese también, yo pensé que cuando se entregara, se le iba a entregar a todos los pacientes, no, lo que están haciendo que están, a mí tardaron, le entregaron al primer grupo y a los 20 días me llamaron a mí más o menos, es como que están demorando la entrega, yo pensé que se iba a entregar al grupo de pacientes en su totalidad. Claro, claro. Bueno, también nos contabas desde fuera de aire que por ahí la medicación tiene inclusive una fecha de vencimiento que está muy próxima o está sobrepasada en la finalización de los cuatro meses estos que te otorgaron la medicación. Sí, las cuatro cajas que yo recibí son con vencimientos en enero, las cuatro, o sea, yo termino la medicación, esta medicación la terminaría mediado 20 de febrero, poner la fecha, ya con una medicación que se vence con vencimiento en enero. Bueno, esto también llama mucho la atención, porque la verdad que uno de los argumentos era que no había medicación y ahora se encuentran con una parte del stock que evidentemente está muy próxima a vencerse, también llama un poco la atención esta situación. Y sí, la verdad que sí, porque en realidad hace seis meses que empezamos con el reclamo de la medicación y ahora te sale con una partida que se está a punto de vencer, o sea que se podría haber entregado, la medicación en realidad siempre estuvo. Claro, claro, bueno. No sé cuál es el problema, si del Estado, si del laboratorio, no sé cuál es el problema. A mí me dijeron que yo me comuniqué con la Fundación y que se iban a comunicar con el laboratorio para que solucionen el tema este del vencimiento. Ah, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda solucionar? Sí, vamos a ver, me tienen que contestar hoy en la tarde, a ver si me cambian una caja, aunque sea, para que no sea la última que esté vencida. Bueno, una tranquilidad, esta lucha que han iniciado ya hace un tiempo atrás, es de ahora sí la posibilidad de iniciar este tratamiento que tanto necesitas, ¿no? Sí, igualmente yo, bueno, en mi miedo y en la incertidumbre de que si el tratamiento se continúa o no, yo estoy, hace un mes ya me estoy haciendo todos los estudios para entrar en la lista de trasplante de hígado.